El Drive Profile permite al conductor elegir entre diferentes perfiles de conducción que modifican el comportamiento de algunas funciones como el motor, la suspensión o la dirección. Comfort permite una conducción relajada y confortable. Su principal característica es el ajuste suave del tren de rodaje DCC. Sport asigna al vehículo una respuesta dinámica de funciones como la dirección asistida para una conducción más deportiva. Cupra confiere al vehículo un carácter marcadamente deportivo, permitiendo extraer el máximo rendimiento. En los modelos 4Drive se dispone del perfil Off-Road, que permite personalizar la configuración de los parámetros del vehículo para una conducción óptima fuera de carretera. Cupra confiere al vehículo un carácter marc liberation deéta